Marc, para Chile, Marc! Marc, para Chile! Palabra para Chile, Marc! Marc, palabra! Intenso, gran, gran, gran intérprete de cantante, lo disfruté muchísimo. Me pasaron peluche a mí y tíraselo, y así, justo, va, y él me dijo. ¿Cómo vieron Marc antes? Es increíble, estuvo espectacular. Sí, bastante, lo amo, lo amo. Me quiero más.